Escuche Le grita Martina La copla chiquita Que el rey va a dejar Y ponga Motita en la almohada Que usted está cansada De tanto esperar Su madre Está en el arroyo Lavando la ropa De amita Leonor Su padre Ha vuelto cargado No vendió un plumero Te trajo una flor Martina Melchor ya lo sabe Tu no comes rosas Tu precisas pan Rey mango De los niños pobres No te trajo harina Tan solo canción Abrace Abrace Negrita Martina La copla chiquita Que el rey le dejó Y ponga Y ponga Motita en la almohada Que usted está cansada De tanto esperar Y ponga Y ponga De tanto esperar El rey va a dejar Y ponga Esa es la flor Y ponga